Y nos vamos para Santiago del Estero compadre Noble gaucho de estos vagos que galopasen en tiempo Fregonando a los cuatro vientos nuestra gaucha tradición Diciendo en cada ocasión a defender los chinguinos Dictando soy argentino con todo tu corazón Tradición es no olvidar la nobleza de los ranchos La tibieza de los pocos en dormir en campo afuera Sobre un catre de madera a lo largo y a lo ancho Despertar por las mañanas con arado de mancera Escuchando melodías con aromas de desplejo Oír el canto del venteguejo bajo un sol de prima Y seguimos Y este temito va para los amigos de la nueva 40 de Chacarí Arriba Pagos cariño, vámonos Fuerza, fuerza, fuerza ¡Una aldea! ¡Ya verás! ¡Ya verás! Verás como tú algún día llorando me pedías perdón Y verás como yo aunque te siga amando Me grita de que no, será la revancha de mi amor ¿Cuánto pagarás este dolor con más dolor? Y cuando llegue ese día, aunque te den rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Y si no me pudiese sufrir, vas a sufrir Y aunque me veas llorando, aunque me veas llorando Me grita de que no Sigue, sigue así, búrlate de mi Mañana será mi revancha, verás lo que sufrir Sigue, sigue así, búrlate de mi Mañana será mi revancha, verás lo que sufrir Ya verás como tú algún día llorando me pedías perdón Y verás como yo aunque te siga amando Te gritaré de que no, será la revancha de mi amor ¿Cuánto pagarás este dolor con más dolor? Y cuando llegue ese día, aunque te den rodillas, me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú me haces sufrir, vas a sufrir Y aunque me veas llorando Y aunque me veas llorando, me grita de que no Sigue, sigue así, búrlate de mi Mañana será mi revancha, verás lo que sufrir Sigue, sigue así, búrlate de mi Mañana será mi revancha, verás lo que sufrir Y seguimos, y vamos en busca de los pagos de Concordia Eh, para mi amigo Oroño, para su compañera Para que lo baile este chamamecito ¡Vamos Concordia todavía! Enamorados vivíamos los dos Acostumbrados al frío y al calor Y hacía sobra tu pelo bajo el sol Dos a la luna y hacía sobra yo Para la gente ya éramos los dos Música y letra de una misma canción Pero sus trampas jugando hizo el amor Y el mejor beso quedó sin ver el sol Te juego lo que quiero Te volverás por lejos que te vas Te regresarás Te juego lo que quiero Que te ganar Te besas mis caricias Y todo lo voy a amar Te juego lo que quiero Que no podrás Borrarme de tu vida Si no vas Te juego lo que quiero